Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias. Pasemos a ellas. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, quiero hacer un breve recordatorio de que este viernes, es decir, mañana, llega un nuevo modo de juego, vale, el laboratorio de las pruebas y de hecho estará bastante interesante, ahora pasamos a los detalles, pero también eliminarán el contador de matchmaking. Entonces, brevemente os comento, nos dijeron, la próxima semana, además del primer laboratorio de las pruebas, alerta spoiler, son pruebas de capturar la zona, dejará de reponerse la munición especial tras la reanimación, es decir, que si te reaniman no reaparecerás con munición de escopeta, franco, traor o especial en general. Seguiréis pudiendo conseguir esta munición si acabáis con alguien o se inicia una nueva ronda, eso sí. También eliminarán el contador de matchmaking en la sala de pruebas de Osiris, así que no sabréis cuántos jugadores se han unido, pero sí cuando lo hacen. Eso es de hecho para que los jugadores que estén jugando solos pasen desapercibidos, es decir, que el otro equipo no esté seguro de si es una escuadra completa o si son una escuadra formada por el matchmaking, vale. De ese modo, pues, las confianzas que tienes con, sabes, un equipo que no es una escuadra, pues, no las tendrás, porque no lo sabrás. Luego, por otra parte, también han solucionado un error que evita que pudieseis subir las armas a obra maestra de las recompensas de nivel de San 14, vale. Así que ahora ya podréis hacerlo. En fin, pasando al modo de juego, nos dijeron que era un híbrido captura-eliminación. Hay un punto de captura que se activa 30 segundos después de que empiece cada ronda y tiene un mayor tiempo de captura. Las zonas de captura cambian en cada ronda, al igual que las zonas de aparición. Al capturarla, o al eliminar al equipo rival, se gana la ronda. Y creen que de esta manera podrán limitar aún más la ralentización del ritmo de las partidas, a propósito. Además, durante las pruebas que han realizado, han comprobado que así las partidas resultan mucho más dinámicas. Sin embargo, les gustaría contar con la opinión de más personas y es por eso que van a lanzar los laboratorios. ¡Ten con las pinches campanas! Ya mañana, como siempre, pasaremos por la localización de Chur y las nuevas recompensas de Chur y también de San 14, las pruebas de Osiris. Ahora, vamos a pasar por las notas del parche del Hotfix 3.3.0.3 y la actualización de hoy. Para empezar, en cuanto a actividades respecto a pruebas de Osiris, la munición especial ya no se repone al resucitar, lo que hemos comentado. También han añadido la funcionalidad de mantener para comprar, para el equipamiento que se puede comprar a través de San 14 y así evitar adquisiciones accidentales. Y ahora, las armas recibidas como recompensa de nivel de reputación de las pruebas de Osiris de San 14 tendrán activas las ranuras de obra maestra. En cuanto a Crisol, han añadido una descripción a las listas de juego de gloria y eliminación para indicar que su matchmaking se basa en la habilidad de los jugadores. Me parece un buen detalle, sobre todo para aquellos que vengan de otros juegos y que no sepan cómo funciona. En cuanto a temporada, han corregido un error por el que algunos jugadores no podían completar travesía del abrecaminos 1 si Petra no aparecía tras interactuar con la brújula. También han corregido un error por el que la aventura Rastrear las Estrellas 2 no podía completarse si se recogían oblicuidades Atlas antes de aceptarla. En cuanto a asaltos, han corregido un error por el que el asalto de campo de demostración no aparecía en Nessus si los jugadores no lo habían desbloqueado antes de que empezase temporada de los perdidos. Pasando a otro tema, jugabilidad y participación, pasando a armas, ahora aparecerá, será un menor error, que es el pulsos de la corrupta, si no recuerdo mal, en el límite de poder correcto, en Ocaso. Para quienes no lo sepáis, hay gente que ha estado recibiendo ese arma, pero con cero de poder, literal. Luego, por otra parte, ahora pueden obtenerse los modificadores de armas de nivel experto, impacto, tiempo de recarga, radio de explosión y velocidad de proyectil en Ocaso Gran Maestro y en incursiones, además de en las pruebas de Osiris. Así que ahí están esos nuevos modificadores experto. Luego, también han corregido otro error causado por Telesto. Creo que eso ya se supone que debe haber traído de vuelta el arma, ¿vale? Poder volver a usarla en PPPV, no lo confirman, pero supongo. Dice, las descargas de Telesto ya no generan orbes de poder al contacto con un filo explosivo de proximidad. Pinche Telesto. Y finalmente, en cuanto a armaduras, han corregido un error que podía producirse al realizar ciertas combinaciones de modificadores de armadura. Eso es todo. En cuanto a las notas del parche de este Hotfix 3.3.0.3, ¿o eso crees? Bueno, porque a veces se saltan cosillas, pero de cualquier modo, ¿vale? Cualquier cosa que nos digan, pues os la comentaré aquí como siempre. Ahora ya, pasando a esta semana en Bungie, se centran principalmente en varios cambios, pruebas de Osiris y en un análisis de qué tal ha ido durante esas primeras semanas y en algunos cambios que harán durante las próximas. Ahora, lo que estáis viendo de fondo en pantalla es la nueva revista de Destiny Threads of Light, ¿vale? En la que, básicamente, están mostrando los mejores looks de la comunidad. Para participar, tenéis, bueno, de hecho, ahora os lo voy a explicar todo, ¿vale? De hecho, veréis algunos diseños que he mostrado, ¿vale? Vamos a ir punto por punto porque, de hecho, prefiero contaros primero el tema de las pruebas de Osiris porque, la verdad, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Entonces, hemos hablado del nuevo modo de juego que vendrá con los laboratorios de pruebas, ¿vale? Captura de zona, ¿vale? Este nuevo modo sigue siendo eliminación, es decir, es como un híbrido de captura-eliminación, lo que dijimos antes, ¿vale? Lo que hemos mencionado, ¿vale? Las rondas durarán 30 segundos, ¿vale? Los puntos de captura irán cambiando cada vez que comienza una ronda, al igual que los puntos donde aparecemos, ¿vale? Algo que sí que no sabíamos es que el equipo que justo haya perdido, ¿vale? Tendrá una ventaja sobre la aparición de la próxima localización. Así que, supongo que si pierdes una ronda, la próxima vez que aparezcas, estarás más cerca de la localización, del punto de captura, o tendrás algún tipo de ventaja sobre ese lugar. Así que, suena bien, o sea, suena muy interesante, muy divertido ese modo. Y, pues, más que nada llevamos más de 600 y pico días sin nuevos modos, así que va a estar divertido jugar algo nuevo y refrescante. Luego, por otra parte, pasamos a análisis de las pruebas en general, ¿vale? Y a algunas cosas que harán para mejorarlas de cara al futuro. Para empezar, nos hablan sobre el que tal han ido, ¿vale? Y voy a resumir lo más importante, porque, de hecho, ya destacamos algunas de estas cosas. Pero, por ejemplo, la primera semana, los jugadores que ganaron partidas jugando en solo fueron el 23%, ¿vale? Y los que perdieron de 5 a 0 fueron el 38%. Luego, la segunda semana, las victorias de jugadores en solo fueron el 36%, que es un aumento de un 13%. Eso probablemente debido a el matchmaking, ¿vale? Que cambiaron y que, básicamente, más tarde, o sea, el viernes por la tarde, activaban el impecable, ¿vale? Y eso hacía que los que habían conseguido impecable solo se junten con impecable, lo que le da más chance a los que no tengan el faro de conseguirlo. Y también, los blowouts, ¿vale? Las partidas perdidas de 5 a 0 pasaron al 29%, fueron reducidas. Esta es, básicamente, la cifra que buscan mantener más o menos. Es decir, parece que están logrando su objetivo, pero nos confirman que continuarán ajustando el matchmaking según lo vean apropiado, ¿vale? Y, principalmente, pues, lógicamente, en beneficio a la comunidad, ¿no? O sea, no solo a los nuevos jugadores que nunca han conseguido faro, sino también a los veteranos y, bueno, a los que están ahí dándole caña día a día, ¿vale? Parece que están teniendo en cuenta, pues, ambas partes de la comunidad. Creo que ya seas nuevo y, de hecho, sobre todo si eres veterano, es importante entender eso, ¿vale? Que hay gente que quizás no puede jugar en escuadra, ¿vale? O por cualquier motivo nunca ha jugado pruebas y que está bien que tengan ese tipo de matchmaking, ¿vale? Y que sea más fácil para ellos, al menos, hasta conseguir el primer faro, ¿vale? A mí, personalmente, me parece bien y, bueno, continuarán mejorándolo, así que bien por eso. Luego, mencionan temas respecto al matchmaking, los tiempos de carga, ¿vale? Porque, bueno, teniendo en cuenta que también hay crossplay y no me voy a liar mucho ahora con esto, pero básicamente pretenden ajustar el matchmaking, ¿vale? Para ayudar también a que, además de encontrar mejores partidas, ¿vale? Para ti y tu equipo o tú, si juegas solo, en plan, respecto a la habilidad, pues que también tarden menos en encontrar parte de ahí, que por lo general sea mejor el matchmaking. Luego, destacan que tuvieron más de 700.000 jugadores jugando el primer fin de semana, ¿vale? Que, o sea, fue realmente increíble. Ya os digo, o sea, me parece que sí, fue el mejor desde 2017 o antes. Ahora no recuerdo, lo mencionamos el otro día, pero es que la gráfica era realmente impresionante. Así que genial, muy bien. Luego, pasan por una serie de cosas que no funcionaron tan bien, ¿vale? Por ejemplo, el 34%, bueno, vieron un 34% menos de partidas jugadas y el número de partidas después de conseguir el impecable, que descendió a un 45%, entre otras cosas que parecen definitivamente tener claro. O sea, es un buen análisis de todo lo que ha ocurrido, tanto de cara a lo bueno como de cara a lo malo. Creo que están haciendo un buen trabajo observando ese tipo de cosas y espero que hagan un mejor trabajo a la hora de ajustarlas. Como veis, o sea, cada semana hemos tenido actualizaciones. Desde la primera semana que vinieron renovadas, la segunda hicieron cambios al matchmaking, entre otros. Esta tercera semana tenemos un nuevo modo, ¿vale? Con los laboratorios, otra serie de cambios. Así que me parece genial como lo están tragando y espero que sigan así. Este análisis también me ha parecido genial y si hacen los cambios apropiados, ahora que tienen la información, el análisis, los datos, pues creo que pueden hacer un muy buen trabajo. Por otra parte, pasamos a los cambios que van a ver en esta tercera semana, ¿vale? Cambios que aún no nos habían comentado. En cuanto al matchmaking impecable, ¿vale? La piscina de matchmaking impecable que te junta solo con impecable, si has sacado impecable. Vale, pues en lugar de comenzar el viernes por la tarde noche, será el domingo por la mañana a las 10 am del Pacífico. Son las 7 de la tarde de España, 10 del mediodía en México. Del sábado nuestro, si no me equivoco. Luego, por otra parte, en cuanto al matchmaking, siguen buscando soluciones, ¿vale? Para que en el futuro el matchmaking esté tan bien, por lo general, que no sea necesario utilizar esta piscina de matchmaking solo para impecables. Es decir, que buscan mejorarlo a la hora de encontrarte con gente con tu misma habilidad o, ¿sabes? En plan, hacer un buen matchmaking de modo que no sea necesario tener esa piscina de impecables. Así que me parece genial. Es decir, tienen planes para continuar ajustando todo esto, pero creo que nunca han estado observando y cambiando las cosas de este modo. Yo ya os digo, llevamos 3 semanas en las que no paran de analizar y cambiar cosas y parece que continúan con ello. Luego, por otra parte, pasamos por los cambios que ya hemos mencionado en las notas del parche anteriores, ¿vale? En las que básicamente no reaparecerás con munición especial si te reviven, ¿vale? Hasta que empiece una nueva ronda, lógicamente. También lo de la funcionalidad, ¿vale? Para hacer que tardes más en comprar algo de San 14 y evitar que compres cosas sin querer, ¿vale? Eso ya lo hemos mencionado, ¿vale? Igual que lo de las obras maestras de San 14. Y sí, me parece que eso es todo realmente lo nuevo en cuanto a pruebas esta semana. O sí, lamentablemente, uno de los cambios que mencionamos, el hecho de que el contador de jugadores iba a desaparecer para que no supieras si te enfrentas a una escuadra o a jugadores en solitario, pues parece que no han podido aplicarlo en este parche, ¿vale? Es algo que ya han solucionado, supongo que lo retirarán del parche, pero al menos a la hora a la que os lo he leído, pues esa era la idea, ¿vale? Luego, por otra parte, esto más de cara al futuro, de cara a las próximas semanas o más en adelante, esperan seguir mejorando el matchmaking, ¿vale? Para mejorar la forma en la que los jugadores en solo se encuentran con otros jugadores de cara a la habilidad, ¿vale? Es decir, el skill matchmaking para jugadores en solo. También están buscando ajustar las recompensas por rondas y partidas ganadas. Además también de los pases que ya lleven 7 victorias. Y también, por otra parte, dicen que son menos comunes los reportes sobre las pruebas de Osiris, ¿vale? Y que esperan convertirlo en algo más estable. Supongo que mantenernos más informados sobre el estado de las pruebas, a continuar compartiendo estos análisis y los ajustes que planean hacer de cara al futuro. Lo cual suena genial. Y, hey, estándar Treyerro regresa la próxima semana, ¿vale? Así que después de estos laboratorios de las pruebas, este híbrido de captura-eliminación-zona, tendremos estandarte de hierro. Lo que significa que durante la próxima semana no va a haber pruebas de Osiris, ¿vale? Ya os comentamos, bueno, os comentamos, sí, bueno, Bungie y yo cuando les lo comentaron, el hecho de que cuando hay estandarte de hierro no van a haber pruebas para darle más valor y sentido a ese modo de juego, ¿vale? Así que aquí es que este fin de va a ser el último fin de pruebas hasta la semana que viene la siguiente. Es decir, el 4, 4 de octubre. El 4 de octubre regresarán las pruebas después de este fin. Así que dadle caña a este fin de, luego el siguiente tenemos estandarte. Y en cuanto al estandarte, por cierto, quiero destacar una cosa para vosotros. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo una de las piezas de armadura. Es algo que ya os he comentado, ¿vale? Pero necesito comentároslo otra vez. No sé por qué, se supone que está en español, pero no está en español. El caso, esto de aquí, esta ventaja, que sigue sin aparecer en español porque la web parece que ha petado hoy, básicamente os permite conseguir prismas al ganar partidas del estandarte de hierro. De hecho, no tienes ni que ganar, ¿vale? Es simplemente al terminar partidas del estandarte puedes ganar prismas. Cuantas más piezas equipadas del estandarte lleves, más oportunidades de obtener prismas. Yo ya tengo como un par de sets para hechicero y titán. No sé si cazador también, tengo algunas de hecho. ¿Qué tienen estas ventajas? Las piezas de armadura del estandarte de hierro vienen con muy buenos estados. Así que es muy recomendado que os quedéis con ellas. Porque además con el sistema de transmog podéis ponerle el diseño que quieras. Y son las únicas armaduras con ventajas, ¿vale? De nuevo podéis tener cuatro de estas. Es decir, el distintivo no tiene esta ventaja. Podéis tener casco, pecho, botas y guantes. Con esta ventaja. Y bueno, oye, esa es una oportunidad más de obtener prismas que no es que sean fáciles de conseguir. Entonces, pasando a la revista esta que os decía, ¿vale? Como os digo, tiene que ver con diseños, vuestros diseños de vuestros guardianes. La verdad que están bastante guapos los que han aparecido esta semana. Aquí podéis verlos de fondo en pantalla. Y de hecho, la cuenta hispana, española de Destiny 2, ha compartido las mismas imágenes pero en español. Por si queréis echarle un vistazo a esto. Que de hecho os dice el nombre de las piezas de armadura y también abajo el shader que lleva equipado. Por si queréis saber cómo lograr ese diseño. Luego, aquí pasamos por los exóticos gratuitos. Ya de hecho los mencioné el otro día. Porque ya los revelaron. Y bueno, pasamos por las noticias. Ya veis que muchas cosas las cubrimos. De hecho, antes de que nos las digan en el esta semana de Mungie. Bueno, ya sabíamos de ello. Pero aquí podéis verlas de fondo en pantalla. Estas tienen que ver con Twitch Prime. Vale, así que ahí está. Dicho eso, estos son montones de errores conocidos. Vale, ahora mismo no nos vamos a liar con ello. Pero os dejaré el artículo abajo en la descripción. Para que les tiréis un vistazo. Por si coincide con algún tipo de error que podáis estar experimentando. Ya cuando se resuelvan, eso sí, os mantendré informados. Ahora aquí de fondo en pantalla estáis viendo los personajes que yo he presentado. Vale, tenemos aquí al Titán. Vale, como veis, para presentarlos en Twitter tiene que ser. Tenéis que etiquetar a la cuenta de Destiny Game. Es la cuenta española Destiny Game. Es. Ahí la veis. Vale, y también el hashtag Threads of Light. Vale, que es el nombre de esta nueva revista. Y, como veis, hacen una captura de la pantalla de personalización de apariencia. Así aparecen los shaders, las piezas de armadura. Y de este modo, pues, saben cuáles son. Además del Titán, pues, de hecho, hice uno para cada uno. Por si queréis echar un rápido vistazo. Aquí tenemos al hechicero. Podéis ir a votar en Twitter, por cierto. Y finalmente, aquí tenemos el cazador. ¿Qué os parece, eh? Decidme en los comentarios. De hecho, mejor ir a Twitter, darle like. Y me lo decís así, de ese modo mejor. A ver si ganó algo de eso. Ey, si lo ganó, sorteo el emblema. ¿Qué os parece? Ahora sí, ahora sí. Merece votar. En fin. Ya sabéis cómo participar a vosotros. Si os interesa. Y la verdad que está bastante divertida la idea. No sé cada cuánto lo harán. La verdad, no sé si cada semana o cada mes. Lo veo bien, de hecho, para hacerlo semanalmente. Creo que cada mes quizás sería mucho. Pero bueno, tampoco estaría mal. Os manteneré informados, de hecho, porque parece una nueva curiosidad, ¿no? Que compartir al menos con las noticias de vez en cuando. Creo que está interesante y me parece una buena iniciativa para hacer cositas así con la comunidad. Y colaborar con ellos también. Dicho eso, aún no te has enterado del sorteo. O sea, bueno, lo tienes que haber visto al empezar el vídeo. Quizás no te has parado a verlo. O quizás lo has visto, pero has dicho, ah, ¿para qué? Oye, mira. ¿Cómo que para qué? ¿Puedes ganar, tío? Y hay tres premios. Lo que significa que puedes ganar uno de estos tres. Lo que significa que tienes tres oportunidades, ¿vale? En fin. Solamente tienes que seguir a Tzuan, a Ryo y a mí en Twitter y darle retweet y like. O sea, menos de 30 pinches segundos. ¿Los tienes? O sea, es una pregunta retórica. Sé que los tienes, ¿vale? Así que pesa el link abajo en la descripción. Participa. Y, vale, que igual ya lo tienes, ¿vale? Pero es que los panas de la escuadra. Los panas del clan. Piensa en tus panas, ¿vale? Y ganarles un pase de temporada para que puedan jugar contigo. ¿Qué te parece? Serás el crack del clan. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Participa en el sorteo. Vete a checar otros vídeos porque YouTube, you really know, no los comparte bien. Y ya está. Sí. Continuamos, pero en el próximo vídeo. El que sea que vayas a ver. Y ya. Júdios. Dejar el vídeo. Bendiciones. Que vaya bien. Chao. Dejar el vídeo. ¡Para la historia! Yo te llamo.